Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le da prestado Se pone ese pantalón que le queda todo pegado Todos se la quieren comer y ninguno la ha gastado Yo me la como dos veces porque como lo callado Dime que lo que estoy brillando con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi flow está más pegado que la pana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante ¿Quieres que te cuente cómo es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y están pendientes a los míos Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo tan bien como lo mueves Siempre me dice papi no te desespere Pero es que a mí me tiene subiéndome a las paredes Y se pone bellacona porque le gusta el perreo Mmm, perreo, ¿qué? Si tu gato quiere guerra rápido le bajo el dedo Mmm, perreo, ¿qué? Ella dice que le gusta a mí este más de bellaqueo Mmm, perreo, ¿qué? Yo sé que tú siempre miras porque te encanta el roneo Mmm, perreo, ¿qué? Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer me quedo mirándote